hola hola que tal mi nombre se llama Echeverría y bueno este vídeo es para es diferente del vídeo que terminamos, hasta aquí terminamos nosotros ya vamos a terminar, no te creo no digas, no te creo no digas, no te creo no digas, no te creo no digas se acabo? no, no, es broma ya, hey? no, pero déjamelo como, no, ya, bien, ya, hola que tal, muy buenas tardes aquí es su locutor, buenas tardes hermanos de la iglesia, vamos a empezar el día aquí andamos con hermana Liz, el día de hoy, ya, 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 me encuentro acá con mi mujer, el amor de mi vida, mi princesa, mi baby y el día de hoy vamos a hacer un trío obvio, si, si, tienes ganas o no? la verdad si, yo tambien tenemos ganas de hacer el trío, ¿flaremos? si, no, ya hablando en serio, ya en serio, ya en serio Bueno, para comenzar el día de ayer, ¿conocí a Nora por primera vez a Liz? Sí. Nora es una buena amiga mía. Ha salido en varios videos, en el radio y todo. Y conoció a Liz por primera vez a Nora. Súper chido, ¿no? Súper chida, sí. Se llevaron bien. Entonces hoy quedamos... Nos vamos a llevar más que bien. Me sirve. No, no te crees. No, no, no. Entonces como ella viene de Los Ángeles, quedamos hoy de vernos otra vez para irnos a comer. Vamos a estar haciendo ahí. Ella va a traer, creo que va a traer otra amiga, me dijo algo así. Bueno, Nora siempre me ayuda constantemente en hacer travesurillas. De hecho, ella es la que me ayudó en esa broma de que yo te llamaba al nombre de otra mujer. Y el día de hoy nos vamos a vengar de Nora. Le vamos a hacer una broma juntos, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una broma. Vamos a preguntarle a Nora. Bueno, vamos a decirle a Nora que queremos hacer un trío con ella. Pero es broma, obviamente. Como no nos interesan los tríos. No, la verdad no estoy de acuerdo con esto. Cada quien en su relación. No, pues cada quien, pero yo no estoy de acuerdo en mi relación con eso. Sí, nosotros tenemos un acuerdo en donde solamente podemos hacer tríos mientras no nos involucren a nosotros. No, entre nosotros hay un acuerdo que no es interesante. Tríos entre nosotros no nos llevan la atención. No. Si lleguemos a un acuerdo, pues lo haremos, pero no. No, eso es mía. ¿Cómo así? No, si otras personas llegan a acuerdos así, lo hacen esas personas. Nosotros no. Sí. Entonces esto es simplemente una broma. Nora es muy buena amiga mía. Nunca hemos tenido nada. Ella lo sabe y todos lo sabemos. Aunque la gente puede decir cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, es una broma. La cosa es ver cómo va a reaccionar Nora. ¿Qué vamos a hacer si nos dice que sí? Me quito la ropa. Ok. Ay, pues es que le vamos a decir que es una broma. Apago la cámara y nos metemos. Ok, no, 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 es broma. La cosa es que también vamos a estar en la casa de un amigo. ¿Ya te he dicho, no? Sí. Vamos a tomar, vamos a estar ahí como conviviendo. Entonces, en algún momento nosotros solo tenemos que hablar con Nora, tú y yo solo. Sin que esté mi amigo, obviamente, porque va a ser raro para Nora. Sí. Que lo digamos enfrente de mi otro amigo. Ay, no. Quiero ver cómo es reacción a ella. Imagínate que nos diga que sí. Se va a arruinar la amistad. ¿Por qué? Ay, estoy refiando. Conmigo se va a reforzar la amistad. No, no, te crees, no. Yo no tengo intenciones de nada. Yo no tengo intenciones de nada. Nora es muy buena amiga mía, ¿verdad? Y yo creo que va a ser bien raro para ella porque nos tenemos mucha confianza. Entonces, aunque no. Ya, no, yo no creo que diga que sí, pero si llegara a decir que sí. Se apaga la cámara. No, no te crees, no, no, no. No estamos interesados entre nosotros. Sí, bueno, al menos yo no. A mí no me gusta nada que ver con eso. Pero eso va a ser la clave. Soy mujer bien solo hombre y va a ser. A mí me gusta, estoy de acuerdo en eso. Tú vas a ser la clave porque yo le voy a decir eso a Nora como que tú nunca has hecho un trío. Entonces tienes esa curiosidad. Ok, sí. Que tú eres la que tienes curiosa, le caíste bien. Me gustó, me gustó. Y como eres una de mis mejores amigas, entonces como que... No, hay que decirle así como de que a mí me gustan también las mujeres y ella me gustó. ¿Tú vas a hablar o quieres que yo hable todo? Tú, tú habla más. Yo voy a hablar algo, pero tú habla más. Ok. Tú habla más. No te vayas a reír porque si es algo, vas acá... Es cachondo, entonces no te puedo reír. Espero no reírme. Y capaz me pongo celosa. Y la madre. No, no, no. No, mentira. Ya, tú habla más porque yo capaz me pongo a reír, tía. Sí, no te vayas a reír. Sí, yo tengo que aprender más en esto de las bromas. Ahorita vamos a ir a recogerla y ahí nos vamos a ir a la casa de mi amigo. De nuestro agua y ya entonados pues hacemos el ofrecimiento. A ver qué tal, qué tal sale. ¡Ay, no! ¿No tienes nervios de decirle eso a tu amiga? A tu amiga de confianza. No te da... ¿Cómo? ¿No te da nervios? No, ¿por qué? Porque no es de verdad. Sí, pero a mí me dieran nervios. ¿Te dieron más pena si fuera una amiga tuya? O ella, por ejemplo, que es mi amiga. No, ella casi no porque ella casi no la conozco. No tengo confianza con ella. Pero si fuera una amiga tuya. Pero si fuera una amiga mía, así de que bien amiga mía, sí me diera vergüenza decirle. Por eso te pregunto si a ti no te da como... A lo mejor ya está en el momento, sí. A lo mejor gana la risa o algo. Es que yo soy... Pongo nervioso. Ok, pues vamos a ir a recogerla ahorita y a ver qué sale. No voy a pensar la gente que sí andamos buscando trigas. No, 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 no. No piensen mal. Nomás es una broma. A mí no me gusta eso. Sí, no. A ella no le gusta. Entonces cualquier cosa le escriban a mí. No, no se crean. A mí tampoco me gusta. Y aquí escriban a mí. Aquí en mi Instagram. A la vez apareció tu Instagram ahí, pero dice Che Guevara. No me gustan los tríos, pero sí los hombres que no les gusta hacer tríos. Gracias a Dios ya cambié. Ok. Ok, vamos a... Vamos por Nora ya. Vamos por Nora, sí. Vamos por Nora. Pero como vamos a grabar cuando lleguemos por ahí y todo, así como que estamos grabando un vlog. Es que yo le dije que voy a estar vloggeando. Ok. Entonces como va a estar ella, va a estar otro amigo, vamos a estar... Como que un vlog de entre amigos. Ok, así es cool. Me gusta. Vamos por esto. Hola. Qué bonita. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo se le pasaron desde la mañana? Muy bien. Crudita, amaneció cruda, Liz. Sí, amaneció cruda. ¿Tú no te viste cruda? No. No, estaba cansada. Me gusta este nuevo carro. Oh, sí, es mío, sí. Oh, es que tú siempre ves diferente de carro lo que ven, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ajá. Me gusta el rojo. El interior. Yeah. Gracias, gracias. Te miras muy bonita tú también. Ay, gracias. De nada. Ay, qué bonita. Qué tierna, qué tierna, qué cariñosa. Qué cariñosa. Es la cariñosa. Bueno, a mí me nos está esperando. Vamos a las cosas, ¿no? Ok. Sí. Vamos. Esos son los de tequila. Y yo estoy usando el borracho. El borracho, ¿hul? Es el de whisky tú y que se va. Vamos, tenés. Vamos, 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 vamos. Vamos por el agua. ¡Mana! Te lo tomás chupando. ¿Qué es? Algo bien aquí el gimzazo, mira. Del gim. ¿Ya? Es un de recorrer. Sí, no, pero... ¿Qué pasó? ¿No pasó? Ajá. ¿Y si pasó el? A ver, ven, Liz. Va cargado en 70, por favor. Voy a bajar. Sí, 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 sí. , sí, sí. ¡Nana! ¿Te vas a tomar esta? Sí, él va a tomar esta foto. Sí. La grabare la dieta en mi calor. Me... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te asistió el dedo a la boca a ver. No, no, no. Todavía está. Ella me dió todo de las rojas y el botón de la moto, no entiendo que... Así le vas a hacer algo normal. Oye, oye, oye. no ya sabes lo que te va a pasar si haces lo que? si por eso tu le metes al dedo a la boca a la boca ay no yo quería en otro lado ¿que? tequila o? tequila te ando al baño te ando al baño no? si ah eso me gusta esta es de viejita esta es nuestra generacion huya yo soy de la era de was bonny que te ríes tu eres de de la generacion de jose jose del buki del buki estas okay ¡Fuertito, fuertito! Pues me moví como un año y medio, pero me gusta. Pero cuando vengo para atrás me gusta ver mis amigos y todo esto. Es difícil a mí verme con novia, ¿no? Sí, porque Aaron siempre... Yo soy muy privado. Nunca lo miré con novia y dije, pues, wow. ¡Qué buena! A mí me gusta mucho visitar a Leigh. ¿Oh, sí? Sí, me gusta bastante a Leigh. ¿Y no saben cuándo van a ir? Deberíamos ir pronto. Pronto. Váyanlo a visitarme. No, estaría duro, sí, sí. Pues tú, llévame a la casadora. Fui a Miami hace muchísimo tiempo, cuando estaba más pequeña. Pero sí quisiera ir ahora, ya. ¿Cómo está la cosa allá? Nunca he ido así grande, pues. Aaron dice que le gusta mucho allá. Oh, Miami sí es muy divertido. Muy divertido, pero a mí hay muchas parties, pero en Ale hay como más como... Sí, es que es más como de industria, en Los Ángeles. Miami igual, pero siento que en Miami... Más party, ¿verdad? Ajá, sí, está más... ¿Miami? Ajá, más loqueras, sí. Más loqueras. Sí, deberíamos ir. ¿Deberíamos ir todos? No, deberíamos ir juntos, sí. Estaría bien. Wow, no miré a tus piercines ahorita. Sí. Me encanta mucho. Está bonito. Todavía se está el pelo. No son de nada. ¿Tengo tres aretes nada de ahorita? Ah, sí. Solo en las orejas, ¿no? En las orejas. Pero en el cuerpo, nada. Pero sí miramos bien. Tengo un pelo piercing. Ah, eso está bonito. Sí. Ella tiene muchos piercines en el cuerpo. Sí. ¿Dónde? Este es el único que se ve. Oh, ¿qué? Nosotros también se ven, pero... Sí, pero... Pero al pendequillo. ¿Tú nomás? Exacto. Cuando me case, claro. Sí, ¿viste de que nos casamos en Las Vegas? ¿No te viste? ¿Se casaron? Eh... No. Stop. Ahí es donde surgió todo. Stop. Ya, como que nos casamos en Las Vegas. No fue real, obviamente. Oh, ¿qué dije? Ya, o sea, no legal, pero nos casamos. Sí, nos casamos en Las Vegas. Así fue como inició todo. Cuando fuimos a Las Vegas, nos casamos allá. Oh, o sea, fue cuando empezó el amor. Sí, fue cuando empezó. Pero al día siguiente con gente decimos divorciarnos, así. Pero era, pues... No era de... No. 100% de... No, no, no era legal, ajá. No era legal, o sea, como no. No, pero eso nos hizo como hacer más amistad y como... Nos volvimos antes de novia como buenos amigos. Sí. Y echábamos relajo juntos, todo eso, entonces... Eso fue lo bueno. Eso nos ayudó, sí. Sí, ser amigos. Amigos. Amigos mejor después de ser novia. Sí, sí, sí. Porque es mejor conocer bien, que te sientas bien con la persona. Sí. Porque pues, obvio, es súper atractiva. O sea, vamos a decir, oh, qué sé. Ah. Pero... Pero sí, pues no te llevas con alguien, aunque ten sexy para... Si ni te llevas como... Sí, ajá. O sea, me gusta así, y ella igual, y nos divertimos juntos. Porque ella es poquito como shy, pero sabe como, like, comunicarse... Sí, soy poquito tímida, pero con él no. Ajá. O sea, como que, oh, me gusta. Sí, con él, con él, tengo bastante confianza. Sí, con él, con él, tengo bastante confianza. Sí, con él, con él, tengo bastante confianza. Sí, con él, con él, con él, con él. Tal vez porque siento que él también se suelta bastante confianza. Ah, sí. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así como, así como, así como, como sola, pero no tan sola. Ajá. Ajá. Pues ayer que te conoció, estamos platicando en la noche y luego en la mañana y decimos como que... Me dijo ella, oh, me está yo muy bien ahora, es súper amigable y todo eso. Sí, y me dijo, o sea, bastante atractiva y todo. Sí. Sí, estamos platicando así como cosas chicas y yo le dije que eras muy buena amiga mía. Le dije, Paul, es muy buena amiga mía y todo eso, ¿no? Entonces, ella me preguntó, oye, pero salió en el show, salió en el video y todo eso. No, pero es muy buena amiga mía, o sea, nunca ha habido nada así, más allá de amistad. Ajá. Pero ella, es que nosotros llevamos como así un buen rato como platicando y como que yo le... Ella es muy buena muchacha, pero yo soy un desmadroso. Sí. Entonces, a mí lo que me gusta siempre es como romper rutina, ¿sabes? Ajá. Me aburre lo normal. Sí. Hemos intentado como, ¿cómo te digo? O sea, como romper la rutina de pareja, vaya. Sí. Ajá. Entonces, ayer estamos platicando, llevamos semanas platicando como que queremos nosotros intentarlo con una persona más en nuestra relación. Ajá. Y ayer ella me dijo, oye, ¿no crees que Nora es como, se interesaría en, a lo mejor, intentar hacer algo como, como juntos, como pareja, pero amistad, ¿sabes? Entonces, estábamos pensando... Como estar los tres juntos. Pero no en relación, no algo serio, porque yo sé que tú tienes lo tuyo. Sí. Pero divertirnos como los tres. Como una noche. O dos, o tres. Así. Ajá. Es que, ustedes están súper atractivos, súper guapos. Los miran acá y dicen, wow, sexy, wow. Pero, este, pues, es que creo... ¿No te gustaría? Yo me encantaría, pero creo que su relación es como... Me encanta su relación y creo que si hacen algo así, pues rompería la... No sé, no sé, creo que su relación es... No sé, me encanta mucho lo que mire, como se atraen y pues... No sé, like... No sé, me encanta mucho su relación y no quiero ser como... Dañarlo, como destruirlo. Sí, como, no sé si eso dañaría su relación. Como... No creo, es que mira, por ejemplo, o sea, a mí no me gusta hablar del pasado, pero ella nunca lo ha intentado, nada de eso. Y tiene la curiosidad, entonces... Yo lo hago como por ella, ¿sabes? Como que, obviamente también. Claro. Pero yo lo hago por ella porque ella nunca lo ha hecho, entonces ella me dijo como que... Oh, Nora es muy buena muchacha y... Sí. Y yo creo que eso reforzaría la confianza. Nunca he hecho algo así. Es que... Yo creo que... Las relaciones no deben de ser como... Yo sé que no es abierta en esa posición, pero... Yo también como no... No sé, cuando yo... Quiero ser... Like, creo que deben de estar en una relación cuando tienes como algo íntimoso. No sé. Pero no te llama como la atención, no sé, como una vez intentarlo o algo? Sí, no te llama así como la atención de intentarlo. I mean... O sea, es de diversión, no es como de feelings. No es de sentimientos mezclados como que... Ajá. No, no, nadie va a mezclar los sentimientos ahí. Nadie. Ajá. Nadie va a mezclar los sentimientos ahí. Es tempting. Ajá. Digo, wow. Pero nadie va a mezclar nada, o sea... Ajá. Todo tienes novio, estás soltera. Ajá. No, es que no... Es que no quiero arruinar su relación. Pero, ¿por qué crees que vamos a... Porque crees que vamos... Vamos a... Voy a perder la confianza en ti y luego voy a estar mozalando o como... Sí, es que creo... Creo que... Creo... Creo que... No sé, es que creo mucho en su relación. Y creo que van a durar mucho y... No sé, no quiero como estar en medio. No sé. Pero... Yo te encuentro bien bonita. Sí. Pues yo también, pero... Ella me dijo que le caíse súper bien y me dijo que... Le gustó que nos... Sí, me encantó mucho. Dije, oh, eres muy hermosa. Hablamos cuando fuimos... Cuando fue al baño, hablamos mucho. Sí. Sí, se tardaron buen rato. Pues... Sí, 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 sí. Sí, porque... Pues para mí una persona... Cuando la conozco, a veces no me cae tan bien. Pero ella me cayó bien, súper rápido. Dije, es una muchacha muy buena. Te voy a quedar mejor. ¡Oh! ¡Wow! Ok. A profundidad. Se va a ir deep en la amistad y todo. Sí. Se mira muy serio, pero... Sí, sí. Es que... Es que obviamente uno va creciendo y ella como... Como dice, obviamente... Quiere experimentar. Sí, quiero experimentar. Nunca he hecho eso. Ajá. Y quiero... Pues... Tratar. A ver qué. Sí, y lo estábamos platicando hoy y yo... Hace rato estábamos ahí, nosotros parados y estábamos eso. Y cuando estabas tomando todo eso, le digo a ella... Te estábamos viendo. Ajá. Y le digo, oye, si le decimos ahorita, intentamos a ver... ¿Qué dice ahorita? Porque yo sé que con el alcohol uno ya se suelta más. Sí. Entonces yo dije, a lo mejor es la oportunidad perfecta. Ya, luego te estábamos viendo y todo. Ajá. Ajá. Y estás bien bonita. Pues estamos brincando con Aarón y estábamos haciendo... Está bien bonita y todo. Hay que preguntar. Ajá. Ajá. La verdad, la verdad. Pero, pues, ¿qué piensas, no? Ajá. 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 Este... ¿No te atreves? Ajá. Ajá. Pues, los dos son súper atractivos. Es bien difícil decir que no, pero... Es... Es cuando tienes que... Tengo que escoger o qué. Ajá. Ajá. No sé. Es muy trabajoso, pero... Pues... Lo respeto tanto que... Que... Tengo que decir que no. Ajá. 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 ¿Tienes una amiga? Ajá. 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 Tengo muchas. Ajá. Ajá. Pero, pues... La verdad... Pues es muy trabajoso para mí. Yo sé, pero es que tienes que decir que sí, porque mira... Si tú dices que... Que no... Ahora nos va a tocar. Ella dice que entonces con un hombre o... Sí. Ajá. Entonces, es como que... Me pone contra la barba. Yo no quiero estar con otro hombre. Ajá. Es mejor que ella esté con otra chica, entonces... Ajá. Yo le dije, si Nora no quiere, pues... Un hombre. Ajá. Y pues, otro hombre va a decir de bola que sí. Ajá. Entonces, como que... Sí. Por eso, la verdad. Ajá. Va a reforzar la amistad, va a poner como... Lazos de... Confianza ahí, duros. Sí. Este... Es... Muy trabajoso decir que no, pero... Tengo que decir que no. Ajá. Mi amor te tocó... Con otro hombre. Mi amor, entonces me va a tocar. Sí. No, la verdad, yo no quiero estar con otro hombre, entonces... ¿Eh? ¿Con qué habíamos quedado? Por eso le dijimos a ella. Pues, entonces, mejor voy a tener que terminar contigo. Ajá. ¿Por qué yo no quiero estar con otro hombre? ¿Pero qué pasa si mejor no? No, no. No, es que... Es que ella me dijo con Nora o con hombres. Yo no quiero estar con hombres. Sí, hicimos con... Pues... Ajá. Y hablé con él y le dije, pues, si yo tengo... Porque la Costa es un trío. Con alguien. Si yo me atrevo a decirle a Nora, entonces... Pues, ella dice que no vamos a estar con otro hombre, pero pues... Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no estoy diciendo nada. Tú eres el que está... Es que yo no quiero estar con un hombre. La verdad, yo prefiero terminar contigo. Ajá. Sí. Ajá. Yo no quiero estar con otro hombre. Entonces, si no es con Nora, ¿no? No. Ajá. 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 Baby, ahorita está un poquito tomado, baby. Pero es que uno tomado dice la verdad. La verdad. Tú... Tú estás un poquito tomado porque... Yo estoy bien. Yo no estoy diciendo que voy a terminar contigo porque estamos con Nora. Pues... Piénsalo. Ok. Ah... Lo voy a pensar, pues. Piénsalo. La verdad que... Pues los dos queremos. Sí. Y es que queremos. O sea, no queremos como... Queremos probar como algo nuevo en la relación. Sí. Todo eso. Quiero probar. Y ahí la confianza contigo, todo. Full, entonces... Ok. Lo voy a pensar. Piénsalo y nos mandas un correo electrónico. Ajá. Ajá. Sí. O si no, pues, mandarnos un video por YouTube o algo así. Sí. Así como hacer un video y subirlo a YouTube. Ajá. Sí. Algo literal. Algo literal como para YouTube. Sí, pero vamos a lo ver. Era broma. No crees que queremos un trío. Oh, my God. Es full. Sí, no, es full. Es broma, es full broma. Es broma. Es full broma, es full broma. Yorda se empiezan a besar. Yorda se empiezan a besar. No, pero... No, no, no. Esa. Quiero decir, estás sexy, estás sexy. Como... No, como... Obviamente... No quería arruinar la relación, no quería decir que sí. Pero al último cuando dijiste, um... Quiero, como... Me rompí con ella y dije, pues, ok, voy a decir, ok, no puedo verlo. Ok, no. Tú sabes, me encanta esta relación. Como, al menos conocí esta relación y me encanta. Duro, gracias, gracias. No, pero nosotros le hemos hablado y no haríamos eso. Ella no está de acuerdo en los trillos. No, no lo pensamos en el principio. Es mío. Dije, ¿de dónde sacó esta locura? No, si a ella no le gusta en los trillos, y tú y yo tenemos una amistad bien dura, entonces no me gusta. Eso jodería. Sí, toda la gente dice dos. Es lo que yo le dije a ella. Hemos platicado, también pueden comerse y le digo, yo nunca pasó nada. Han dicho muchas cosas. Oh, Aarón. Me comentan, oh, Aarón, lo que se come. Exactamente. Y nosotros nos llevamos a supección que nunca ha pasado nada. Y rompería eso en los trascendentes. No, ¿sabes? La otra vez que te... ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Nora? No de Nora, pero estábamos hablando de otro tema. Y le dije, la única que puedo permitir a ella es Nora. ¿Te lo dije? Sí, de que yo me iba a morir. Y le dije, va a llegar a mi velorio varias muchachas. No, ya, ya, ya. Porque yo dije que me voy a morir. Y le dije, cuando me entierren, va a llegar un buen muchacho a mi velorio. Y dice, no, viejas piojosas, las voy a agarrar. La única que puede ir es Nora, porque es su amiga. Ahí ella dijo. ¿Por qué dices eso? Hace como dos semanas. ¿De verdad? Sí. Ella no me conocía. No, pero es que sabe que eres buena amiga. Pero yo sabía que tenía una buena vista. ¿Ves? Las mujeres tienen buena intuición. Sí. Sabemos cuando una mujer es buena. Y sabemos cuando no. Sí. 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 Que se arme el trío entonces. Sí. 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 Esa le está ganando ahorita. Sí. Hermosa, buena. Yo, cuando no me llevas buena, a mí no me cae bien. Y ella me cae bien desde el principio. Y a ella le caí bien desde que no me conocías. No. A mí también es tú, ¿sabes? Sí. De verdad. Por eso le dije eso a él. Le dije. ¿Pero queda en amistad todo entonces? Amistad, cool, amistad. ¿El tío? No. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero veis. Sí. Algo bien, algo bien. Vamos a tomar otro chopper de amigos y amigos De full amigos Aarón siempre con su cámara De full